Ok, colegas, muy buenas noches, nuevamente estamos ya con una grabación OBS y para transmitirlo posteriormente y ustedes puedan tener la clase, para mí es un placer, yo soy el profesor Juan Salinas y conmigo van a trabajar todo el programa de Scratch. Bien, algunos colegas que todavía no han podido, algunos colegas que todavía no han podido, digamos, tener todo el documento por favor, el documento que les he compartido es el siguiente. Ok, listo, muy bien, un minutito por favor para darles el documento que todavía algunos colegas no lo tienen. Aquí en esta parte, colegas, hay un compartir, un icono que es compartir, ¿sí? Pueden abrirlo ya, vayan abriéndolo por favor, Scratch, ¿sí? Acá hay un documento que, un icono que es compartir, lo pueden ver, visualizar, ok, listo. Ahí al darle clic se va a abrir una pantallita, una pantallita como la que ven acá. Por favor, lo que tienen que hacer es darle clic aquí para descargar, ¿sí? Y lo descargan, ¿sí? Y lo descargan para que puedan tener el material del día de hoy. Listo, aquellos colegas que ya están descargándolo, por favor, ahora abran Scratch en línea. ¿Cómo lo hacemos? Lo voy a hacer nuevamente para los colegas que no han estado en la clase 1. Esta es la clase número 2, ¿sí? Aquellos que no han estado en la clase 1, por favor, presten atención. Para, yo voy a reforzar, mientras que los colegas que sí han estado en la clase 1 y ahora en la clase 2, puedan ir avanzando. Por favor, los que han descargado, abran Scratch en su desktop y abrimos el Scratch en la nube o en línea. ¿Cómo hago para yo entrar en línea? Colegas, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Solamente escribo Scratch, ¿sí? Scratch en Google, lo googleo, ¿sí? Googleo Scratch. Voy a retroceder. Googleo Scratch. Y la primera página que me abre es la página oficial de Scratch. ¿Sí? Listo. La primera página que me abre es la página oficial de Scratch. ¿Listo? Muy bien. Cuando yo voy a abrir aquí, me va a salir una, perdón, me va a salir una pantallita de Scratch. Es decir, me va a salir la comunidad de Scratch. Acá yo estoy trabajando en la comunidad de Scratch. Para pertenecer y trabajar conmigo o trabajar con un grupo o un grupo, vamos a tener que dar clic aquí, en donde dice únete a Scratch. Yo doy clic ahí y por favor completo el formulario que aparece acá. ¿Sí? A completo aquí, escribo. Escribo usuario, el tema del sin espacio, escribimos, completamos acá, completamos estos campos. ¿Sí? Completamos esos campos. ¿Sí? Vamos siguiente. Vamos siguiente. Ya no debería estar explicando esto, pero para aquellos colegas que no han estado. Luego completo estos campos año, país y masculino. ¿Sí? Completo estos campos rapidísimo. Y luego que completo estos campos, Perú también lo coloco acá, busco Perú. Vamos abriendo por favor aquellos que tienen su cuenta, vayan abriéndola por favor en Scratch, en la nube. Ahí está Perú. Bueno, sigo y creo mi cuenta, ¿no? Creo mi correo electrónico, tengo que tener un correo electrónico, coloco correo electrónico doble y creo. Aquellos que no han creado, que no tienen todavía una cuenta, van a ir conmigo directamente acá, donde dice crear. En la parte superior y damos todos ahí clic en crear. Aquellos que han podido ingresar a su cuenta, van a crear. Aquellos que no tienen cuenta, van a crear. ¿Sí? En esta parte de acá que podemos ver. Acá. Por favor, aquellos que ya han podido entrar a su cuenta en línea, dan en crear. Aquellos que no tienen cuenta, igual dan en crear. ¿Listo? Yo lo voy a hacer igual. Crear. Y me va a abrir la interfaz, me va a abrir la interfaz de Scratch. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ya descargó. ¿Listo? Ya descargó. Estoy compartiendo mi pantalla. Ok. No se ve. Voy a compartirlo de nuevo. Ok. Si ustedes no pueden, no pueden verlo. Si no pueden ver y otros me ven, por favor, yo estoy compartiendo mi pantalla en este momento. Si aquellos que me ven, aquellos que ven lo que estoy haciendo y si no lo ven, me lo hacen saber, por favor. ¿Sí? Me lo hacen saber para poder compartirle mi pantalla. Y aquellos que no lo ven, salen del sistema e ingresan nuevamente porque seguramente no le está cargando a ustedes. Este es la interfaz que hemos visto en la clase pasada de Scratch. Y este es la interfaz de un Scratch en mi computadora. ¿Sí? Esta interfaz me imagino que ya deben haberla abierto todos ustedes. ¿Ok? Y si no lo han hecho, abran en su computadora. Les voy a enseñar cómo. ¿Sí? Les voy a enseñar cómo. ¿Listo? Abrimos las dos interfaces. Abrimos las dos interfaces de Scratch. La de la... la de Internet. Ok. Ah. Instalamos. Lo instalamos. ¿Saben instalar? ¿Sí? ¿Alguien tuvo problemas para instalar el software? ¿Alguien tuvo problemas para...? Acá la tiene que salir e ingresar nuevamente. Pero ahorita no estoy... ¿Alguien tuvo...? Ok. Lo voy a hacer yo. ¿De acuerdo? Lo voy a instalar yo. Ok. Voy a instalarlo. Voy a enseñarle cómo se instala. Ok. Listo. Voy acá a la página. A la página. Estoy por acá en la página. Acá está la página. Y voy a dar descargar. ¿Sí? Descargar. Acá. Descargar. Grande lo voy a hacer aquí. Descargar. Y lo voy a descargar. Cuando le doy descargar, yo espero unos segundos y observen aquí va a aparecer en la parte inferior. En la parte inferior va a empezar a descargarse. Cuando doy click arriba va a empezar en la parte inferior a descargarse. En caso que yo no lo he podido ver dónde se va, voy a mis descargas. ¿En dónde? Miren, ahí va a empezar a descargar. Demora un poquito. En la parte inferior ustedes van a ver unas carpetas. Acá. ¿La observan? Una carpetita amarilla. Aquellos que no han podido o lo han descargado y no sabían a dónde se fue. Ok. Voy acá a la parte inferior y voy a colocar y voy a abrirlo. ¿Sí? Ahí está. Y voy a ir aquí en mi Windows. Aquí en mi explorador. Donde dice descargas. Voy a ir acá a descargas. Cuando voy a descargas, le voy a dar click acá. Yo ya lo he descargado obviamente, entonces voy a verlo acá. Por acá debe estar Scratch. ¿Ok? Aquí está. Scratch. Bueno, acá no descarga bien. Bueno, igual click acá descargo. Voy a buscarlo acá. Vamos a esperar que descargue. Está aquí. Están descargando. A ver. A ver, a ver, a ver. Les voy a explicar. A ver, me están preguntando. A ver, me están preguntando por acá. Scratch para ascensores motor. Pero después sale una ventana. Me están preguntando por acá. Sí, tienen que aceptar. Va a salir una ventanita. Ustedes tienen que aceptar. Sí, aceptar descargar. Aceptar instalar. Sí, tienen que aceptar para cambiar. Sí. Les sale una ventana. Ok. ¿Listo? Ah, el Flash Player, ya les comenté. El Flash Player tenemos, ya, muy bien, Carla, el Flash Player tiene que estar instalado. ¿Sí? Tiene que estar instalado. Generalmente, si trabajamos con Google Chrome, con Google Chrome, sí, deben activar su Flash Player. Así es. Les voy a dar el link a aquellos que no tienen el Flash Player. ¿Sí? Ya lo hemos descargado el día de ayer, les di, en la clase pasada, les di, pero bueno, les voy a dar nuevamente acá para que puedan descargar el Flash Player. El lado de Flash Player. Acá está. Esta de acá les voy a dar para que lo puedan descargar. Aquellos que todavía no lo tienen, ese es para descargar el Flash Player, porque se va a trabajar con el Flash. ¿Sí? Las animaciones. Entonces, lo podemos descargar. ¿Ok? Podemos descargar. Listo. Hasta ahí estamos ya casi completos. Estamos descargando el... Scratch en la computadora. Ok. Instalando. ¿Alguien tiene problemas en instalar el... 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 Scratch? ¿Alguien tiene problemas? ¿Alguien tiene problemas? Muy bien, muy bien. Genial. Muy bien. Están instalando. Muy bien. Me da gusto. ¿Listo? Ya no van a tener ningún inconveniente si lo tenemos en nuestra computadora. Ah, Carla. De repente, si utilizas unos audífonos o unos parlantes, de repente la señal sale, se ingresas nuevamente. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Listo? Ok. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer, o mientras todo termina, lo que vamos a hacer es comparar entre cómo trabajo mejor, profesor, porque la idea de ustedes es decir, ¿y cómo trabajo mejor? ¿Lo trabajo en línea o lo trabajo desde mi computadora? Ahora, ella, tienes que darle, te va a salir una pantallita que te va a decir, desea cambiar y tienes que dar, aceptar. ¿Sí? Tienes que aceptar. ¿Sí? Tienen que aceptar. Tienen que aceptar. Acepten nada más. Ok. Vamos a... Y me van a preguntar, por ahí me preguntaban, mientras está instalando, me dice, profesor, ¿y cómo hago para conectar mi computadora con la nube? ¿Se podrá? A ver, la pregunta es, ¿se podrá conectar el scratch de la PC a la nube? O sea, a la que está en línea. ¿Se podrá conectar? ¿Se podrá subir directamente? ¿Sí o no? Claro que sí. Sí, sí. Este de acá no es un aplicativo. No es un aplicativo. Va a quedar instalado en su computadora. No se preocupe. Solamente hay que colocarle clic y abre. ¿Sí? Ahora, sí, profesor, porque se conecta directamente con la nube. Definitivamente que sí. Vamos a ver cómo lo hacemos la conectividad. ¿Sí? No es... Los aplicaciones, los aplicativos que habíamos trabajado con el grupo diplomado que ha sido Ardora y Edilin, eran aplicativos. Este es un software que es de desktop. Muy bien. Ok. Ahora voy a enseñarles, por favor, mientras descarga, por favor, vamos a ver acá esta interfaz. ¿Sí? Voy a hacerla más grande para que podamos, este, pueda alcanzar a verse todo. Voy a hacerlo, voy a compartir un poquito más grande mi pantalla. Ok. Con lo que hemos hecho en la primera clase, hemos logrado mover un objeto, ¿verdad? Hemos logrado mover los objetos. Ahora vamos a ver cómo trabajamos, cómo lo hacemos lo mismo, pero en esta interfaz. ¿Sí? De Scratch. ¿Cómo lo hacemos acá? Profesor, ¿cómo lo hago acá? Listo. Les voy a explicar la parte de Scratch. Por favor, presten atención. Vamos a identificar, como lo hicimos en la nube, ahora lo vamos a hacer en una de Scratch. ¿Sí? No es mucha la diferencia, solamente que las herramientas funcionan casi, casi similar. ¿Sí? Entonces, me prestan atención. Y listo. Ok. Turno. Vamos a identificar las partes. Vamos a ver aquí una ventana que es el escenario. ¿Sí? Ese escenario, más o menos, tiene una dimensión de 480 por 360. Es más o menos la dimensión. Digo para que cuando nosotros carguemos un fondo o un escenario, tratemos que las dimensiones sean entre 500 por 400. 500 de ancho y 400 de alto. ¿Sí? Entonces, vamos tomando nota para nuestros fondos. ¿Sí? ¿Sí? 400 por 500, vamos a hacer lo de 500 por 400. 500 por 400. ¿Sí? Vamos haciendo nuestros fondos de 500 por 400. En Google vamos a poder, y si no, lo editamos en PAN. No hay problema. Ok. ¿Listo? Hasta ahí. Esto es el escenario de Scratch. Esto es esto, el escenario de Scratch. Paso 2. Tenemos los objetos. Este es un objeto. Ese objeto yo lo puedo agrandar o lo puedo disminuir con una herramienta. Puedo hacer que agrande o disminuya. Y que se mueva también. Por ejemplo. Yo lo puedo mover o lo puedo arrastrar. Y acá arriba hay unas herramientas. Una. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Cuatro herramientas que me van a permitir trabajar con mi escenario. Y con todas las imágenes que ustedes van a importar el día de hoy. Uno. Uno es. Si yo doy clic en la primera, se me va a hacer la forma de un tampón. ¿Lo ven? De un tampón. Que quiere decir clonar. Es decir, voy a clonarlo. Ahí está. Hice dos. Dos. Si nuevamente hago ello, hago tres. Si nuevamente hago ello, hago cuatro. Y puedo hacer las veces que guste. ¿Si? ¿Cómo las elimino? Con la siguiente herramienta que aparece ahí. Es decir, con una tijerita que aparece al costado. Al costado aparece una tijerita. Entonces, coloco esa tijerita. Corto. Nuevamente. Corto. Los corto. Es como si los cortara las imágenes. ¿Lo ven? Es como si los cortara. Y me quedo con una. ¿Si? Ok. ¿Hasta ahí se entendió? Ah, ya. Ok. Voy a compartirle de nuevo la pantalla. Parece que por ahí hubo un retraso. ¿Si? Ok. Voy a hacerle más. Despacio, más lento. Para que no haya algún retraso. ¿Si? Ok. Listo. A ver. ¿Ahora sí se ve? ¿Si? ¿Ahora sí? ¿Se ve? ¿Ahora sí se ve compartiendo? Ok. Listo. Ok. Ok. Si, si. Pero ahorita voy a compartir. Listo. Ahora sí se ve. ¿Si? Ok. Listo. Ahora me... Claro. ¿No lo ven ahí la pantalla que estoy compartiendo? Aquellos que no lo ven, salen e ingresan nuevamente. ¿Si? Porque si lo ven, la mayoría si lo ven. ¿Si? Ok. Listo. ¿Cómo duplico la imagen? Es muy importante porque a veces queremos tener varios objetos. ¿Cómo los duplico? Ok. Aquí van a ver un tampón y al costado van a ver una tijera. Con el tampón lo duplico y con la tijera lo corto o lo elimino. ¿Si? Ok. Con el tampón doy clic en el tampón. Doy clic en el tampón. Y hago eso. Encima del muñeco. Clic en el tampón. Encima del muñeco. Clic en el tampón. Encima del muñeco. Ahora. Si yo quiero eliminarlo. Aurora. Tiene que salir e ingresar nuevamente. Por favor Aurora. Sales e ingresas nuevamente. Porque el resto si lo ven. ¿Si? Ok. Ahora. Para cerrar. Para cortar. O para eliminar. Hago lo siguiente. Me voy al siguiente. Que es la tijera. Me voy a la tijerita. Profesor. Ahora si puedo eliminar. Le doy clic en la tijera. Y luego. Encima del objeto. Y sale el gatito. Encima del objeto. ¿Si? Ok. Listo. Hasta ahí todos los campeones. ¿Si? Ok. Listo. Genial. Hasta ahí. Ok. Listo. La clase está siendo grabada. Por si acaso. Y ustedes van a poder verla posteriormente. Mucha vez. Muy bien. Ahora vamos a ver. Que. Otra herramienta tiene. Aquí vamos a encontrar. Como en el otro programa. En la nube. Vamos a encontrar la banderita. Y el objeto. Circular rojo. A ver. ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? A ver. ¿Para qué no sirve la banderita verde? ¿Para qué no sirve la banderita verde? ¿Para qué no sirve la banderita verde verde? Si se ve la aplicación. Para correr el programa. Y para parar. Muy bien. para reproducir, muy bien Hanampa muy bien Jacqueline para activar la aplicación muy bien, activa la aplicación muy bien, genial, listo ok, ahora vamos a ver aquí otras herramientas aquí vamos a ver un panel de herramientas archivo editar, compartir y ayuda aquí con esta parte de acá de compartir es con lo que vamos a compartir en una web o en nuestra cuenta en la nube lo podemos hacer en nuestra computadora pero lo podemos compartir directamente en la nube ¿si? ok, en esta parte de aquí en esta parte, perdón en esta parte que vemos acá vamos a encontrar los bloques que nos permiten dar órdenes a los objetos ¿si? nos permiten dar órdenes a los objetos ¿de acuerdo? listo ok vamos entonces a ver ¿por qué tipo de órdenes vamos a poder dar? movimiento apariencia sonido lápiz control sensores operadores o variantes ¿con cuál de estos bloques o con cuál de estos módulos inicia a scratch? tengo que utilizar para que pueda iniciar scratch ¿con cuál de esos? a ver si se acuerdan o que han estado la clase pasada ¿con cuál? muy bien control y a dónde ¿y cuál es el otro bloque? al presionar ¿si? control y al presionar eso quiere decir que funciona igual al presionar la banderita verde ¿no? ¿qué va a suceder? se va a empezar a ejecutar mi actividades de scratch ok vamos a ver aquí por ejemplo voy a voy a es arrastra nada más esta zona de acá esta zona que vamos a ver aquí es una zona para programar es la el espacio de programación es el espacio de órdenes igual está en la nube solo la única diferencia la única diferencia es que en la nube está de esta manera observen como está aquí distribuido y como está distribuido en línea miren como está distribuido la diferencia aquí está el escenario ¿si? aquí está el escenario aquí está la parte de programación y en medio están los bloques acá están los bloques los objetos igual están abajo observen observamos el escenario está a un costado en medio están los bloques y al otro costado está la programación y en la parte inferior están los objetos y los escenarios y en la parte superior está la banderita para activar y el bloque rojo para detener la aplicación mientras mientras que en nuestra computadora mientras que en nuestra computadora claro la barra de menú en nuestra computadora claro en nuestra computadora primero está nuestros bloques de control nuestro bloque de mandos o comandos donde programamos en la segunda está la barra de el bloque o el espacio de programación acá está la programación y finalmente tenemos el escenario el escenario y en la parte inferior tenemos que tenemos los escenarios y los objetos ¿si? únicamente está el tema de distribución acá nos dan objetos como para clonar cortar disminuir o aumentar el tamaño claro mientras que en la parte en la parte de arriba en la parte de scratch también los controles lo pueden ver están en la parte superior ¿si? lo vamos a ver acá una dos tres acá están los controles con esos aumentamos disminuimos clonamos y cortamos listo no es tan diferente ¿verdad? no es tan diferente ahora vamos a trabajar en el desktop porque la semana pasada hemos trabajado en línea ¿si? en la semana pasada como trabajamos en línea si son los controles para presionar los bloques que permiten dar movimientos nosotros vamos a llamar nuestros bloques de control o de mano ¿si? hay que tratar de un poco familiarizarnos con los nombres pero vamos a llamarla así ok ¿listo? ok por ejemplo si yo tengo acá este objeto yo voy a poder editarlo ¿si? o sea yo tengo acá este objeto este gatito ustedes van a hacer lo mismo pero por favor primero hacen esto y luego lo hacen ustedes paso uno acá tengo el gatito paso dos como estaba en programas está ahí en programas yo lo voy a dar aquí en disfraces y en disfraces yo lo voy a poder editar doy clic en editar aquí voy a dar clic acá en editar ¿si? voy a dar clic en editar y voy a a editarlo ahí y hace y ya lo pinté a scratch en su cuadrado que está si yo quiero seguir editándolo de repente quiero colocar un círculo alrededor de scratch acepto ¿si? listo ok se convierte en un objeto ¿lo ven? ahí en un objeto a ver editamos con ustedes a ver editamos editamos el gatito editamos el gatito ahora vamos a subir en línea en línea vamos a subir una imagen gif y luego lo subimos una imagen gif en la de desktop ¿si? en la parte de desktop ok ¿si? le doy unos minutos para que puedan editar para poder continuar con la secuencia de actividades del día de hoy ¿si? muy bien ¿lo hicieron? ¿lobraron editarlo el gatito? si ok listo muy bien creo que me colocan si por favor ok si aurora a ver aurora anthony delicia durán eladio eliar elca espinosa flora irma yaquerín janapa jose juan mejía carla liliana manuel maruja milagros natalie paiva sandra silvia walter ¿si? ¿listo? muy bien ok ahora vamos a hacer lo siguiente algo no complicado pero vamos a continuar con esta parte de acá a ver vamos a ver aquí a ver coleguitas uno ya hemos eh creado la cuenta en línea ya tenemos nuestra cuenta en línea ya hemos hecho esto esta parte también esta parte hemos reconocido ya los componentes hemos manejado algunos comandos básicos hemos trabajado algo de programación y ahora necesito saber la propuesta del trabajo de ustedes para poder seguir una secuencia ¿no? didáctica y crear nuestro proyecto de scratch ¿si? en esta media hora que nos queda vamos a elaborar y vamos a empezar a subir nuestro trabajo ya sea a la nube o ya sea de desktop ¿en dónde quieren trabajar ustedes primero? ¿en la nube o de desktop? a ver ¿dónde trabajan primero ustedes? ¿dónde quieren? ¿dónde desean? no hay problema ¿dónde desean trabajar? ¿en la pc? ¿en la nube? bien listo aquellos que quieren trabajar en la nube en la nube aquellos que quieren trabajar en la pc en la pc igual lo voy a hacer yo primero en la nube y luego en la pc ¿si? una actividad en una y la otra en la pc porque de repente nos quedamos sin internet ok listo primera actividad necesito que tengan ¿ya tienen todos su proyecto? ¿tienen todos el nombre que van a colocar en su proyecto? ojo al término del trabajo al término del proyecto al término del proyecto ustedes tienen que presentar su scratch su trabajo para poder certificarse ¿no? listo muy bien entonces vamos a hacerlo primero en la nube ¿si? en la nube lo que me dice aquí es que vamos a trabajar y hemos descargado el software ¿no? a ver seguimos la secuencia ya hemos descargado el software hemos instalado en la pc y hemos identificado las similitudes ¿verdad? entre uno y otro hemos hecho ya la secuencia de similitudes ¿si? hasta ahí estamos ya en el paso 5 ahora estamos en el paso 6 que es presentar nuestra propuesta de trabajo y el tema que vamos a desarrollar y ustedes me están diciendo profesor podemos trabajar en la nube o podemos trabajar en la pc y yo les digo que vamos a trabajar en los dos ¿si? entonces trabajamos con los objetos y escenarios sobre los disfraces ¿si? entonces lo que van a hacer ustedes en su computadora lo primero es crear una carpeta para su proyecto ¿si? van a crear una carpeta para su proyecto ¿cómo lo vamos a crear? de la siguiente manera yo voy acá a mi computadora y voy a en este caso voy a crearlo en de repente acá en en video porque no tengo mucho trabajo aquí entonces voy a a de repente en aquí voy a hacer una nueva carpeta ok lo voy a guardar acá ¿si? voy a crear una carpeta que se llama mi proyecto se llama de repente literatura de crash para niños ¿ok? literatura es crash para niños porque bueno he detectado dentro de mi problemática que los niños queremos van a evaluarse están saliendo bajo en los estándares ¿no? de evaluación entonces lo que voy a hacer como primer paso entonces es crear mi carpeta ¿si? ¿todos crearon su carpeta ya? ¿crearon su carpeta? ¿si? ya tienen su título en su carpeta coloquen el título de su proyecto ¿si? listo creen sí en su laptop creen una carpeta en su laptop por favor ¿si? a ver ¿creamos todos una carpeta en su laptop? ok ¿listo? ok ahora sí voy a compartirles nuevamente la carpetita ok ahora ¿cómo es que? ok genial ya lo hicieron ahora vamos a descargar nuestros escenarios por favor descarguen de prueba un escenario Jungif ¿si? observen primero cómo lo hago yo ¿si? vamos a descargar en Google en Google voy a ir acá a Google y voy a descargar descargar perdón escenario escenarios escenarios voy a descargar un escenario ¿si? vamos a descargar un escenario algo que acá me parece genial este escenario voy a descargarlo porque voy a hacer la presentación de una obra de teatro literatura ¿listo? guardo mi escenario guardo mi imagen como aquí en mi carpeta de Scratch ¿si? lo he creado acá en videos en nueva carpeta y acá he hecho Scratch ¿listo? escenario ahora voy a hacer un profesor GIF ¿si? porque mi escenario el profesor GIF va a hacer la presentación de mi obra de teatro de literatura ¿si? ok entonces voy a escribir acá acá voy a escribir profesor GIF o voy a GIF manía ¿no? pero voy a crear profesor GIF acá profesor tengo acá profesor GIF voy a guardar a cualquier profesor al darle clic ahí voy a ver el movimiento del profesor ahí están es como mi proyecto es sobre literatura regional el problema es que los chicos no están leyendo lo que hay en su localidad entonces voy a crear mi proyecto sobre eso para estimular la lectura ¿listo? entonces descargo guardar imagen como guardar imagen como y profesor GIF profesor GIF ¿listo? ok ya guardé ya guardé en mi carpetita literatura scratch para niños guardado mi escenario y mi profesor GIF ok ahora les toca hacerlo a ustedes si ahora lo hacen ustedes si de acuerdo a su tema que van a trabajar si por ejemplo hacen la familia un hogar papá GIF mamá GIF hijo GIF ok listo ya está a ver me dicen ok ok listo Hanampa listo bien si hay profesores Hanampa que todavía están empezando y estamos empezando de cero listo si Natalia todos están ya hemos avanzado hasta ahí si ok ok listo ahora vamos a ir a scratch en la nube acá y voy a subir mi escenario ¿cómo subo mi escenario? mi escenario lo subo dando clic acá en esta carpetita acá ahí hay una carpetita en la nube estamos en la nube si hay una carpetita y vamos a dar clic allí si vamos a dar clic aquí clic y voy a subir mi escenario si y voy a subir ahí aparece mi escenario ya lo tengo preparado ahí está y lo doy a abrir listo ahí abrió mi escenario si ahí está mi escenario listo ahora yo puedo aquí crearle un objeto para un piso luego lo veo eso ahí ahora voy a subir a mi profesor ¿cómo hago para subir al profesor GIF? voy nuevamente aquí en la parte de carpeta objetos ¿si? carpeta objetos y voy a dar clic acá y voy a subir al profesor GIF doy clic en abrir y me ha cargado el profesor GIF pero el profesor no se mueve me están preguntando por ahí el profesor no se mueve vamos a ver ah ya ¿cómo podemos cambiar el tamaño del escenario? ok me estaban preguntando por ahí profesor si ahora vamos primero a hacerlo en la nube y luego lo hacemos en la en el Nathalie en la en la en la computadora ¿si? en la de scope ok ¿cómo cambio mi escenario? donde estamos estamos por acá ¿listo? ok acá tenemos el profesor no se mueve ¿lo ven? no se mueve entonces cuando yo voy acá al GIF voy a ir acá a disfraces y vamos a ver aquí ¿está bien? ¿se mueve o no se mueve? tengo que ese profesor ha hecho ¿cuántos francs? tiene 15 francs entonces ¿qué es lo que hago yo? la pregunta es para que se vea sin fondo así ¿a cuál de todos lo elimino? ¿a cuál de todos los profesores lo elimino? la pregunta es para ustedes para que se vea sin fondo y se vea moviéndose ¿a cuál de todos lo elimino? a ver ¿a cuál alumno? Juan Mejía me dice eliminamos al número 1 a ver aquí eliminamos observen tengo acá todos miren ¿a cuál de todos lo eliminamos para que se quede sin fondo y se mueva la imagen? al número 1 al número 1 muy bien todos entendieron que tenemos que eliminar siempre al primero cuando subimos un GIF no, no el escenario no era adaptamos en el GIF en el GIF animado ¿sí? eliminamos al 1 es decir no al escenario sino al profesor observen observen acá aquí está con fondo blanco aquí sin fondo sin fondo y acá es movimiento los movimientos empiezan a partir de acá 1 2 hasta el último todo eso hace que el GIF se mueva entonces ¿a cuál me impide o va a hacer que se vea mal es este este de acá a este lo elimino ¿cómo lo elimino? le hago clic solamente acá hago clic ahí y le doy clic en la X observen acá clic en la X pero para que se vea eso yo tengo que ir acá a objetos y luego a disfraces y en disfraces me va a salir todos los todos los movimientos de ese GIF y elimino al primero elimino al primero ahora sí observen ok voy a colocar el scratch acá y ahí está con la herramienta de arriba en la herramienta superior yo lo voy a con esta herramienta superior lo voy a disminuir el tamaño ahí está listo excelente me quedó ahí ok muy bien ahí ya tengo mi escenario profesor si doy clic en la banderita ¿se va a mover mi GIF o no? ¿se va a mover el GIF o no? a ver luego ok primero lo hago yo a ver si un minutito ok ok se va a mover se mueve si doy clic en la banderita o no ¿se moverá mi GIF? no se mueve no se va a mover ¿qué es lo que tengo que hacer? hay que programarlo muy bien hay que programarlo a ver entonces lo programamos para que avance ¿cómo fue modificando el objeto hasta sacar el fondo blanco? ok voy a hacerlo nuevamente por favor presten atención ¿si? no quiero que se quede nada ahí ¿cómo lo hice? cuando yo subí di clic K mira a ver di clic en el objeto luego que di clic en el objeto di clic en disfraces luego que di clic en disfraces me salieron todos los FRAM o sea todo el profesor con todos y el primero nada más tenía fondo así que eliminé al primero así quité el fondo ¿si? del GIF porque todos los GIF te van a subir con un fondo blanco hay que quitarlo el primero ¿listo? ahora lo programo al objeto ¿cómo lo programa? voy a programas en la parte superior voy a programas voy a ir a eventos y al presionar ¿si? voy a eventos aquí voy a programar y al presionar yo voy a eventos al presionar que estoy jalando acá va a suceder que va a repetirse o va a apariencia va a cambiar la apariencia al siguiente disfraz ¿si? la apariencia va al siguiente disfraz ¿qué quiere decir eso? que cada uno de estos es un disfraz entonces ¿qué voy a programar yo? para que se mueva el objeto lo que voy a hacer es que cambie al otro disfraz siempre ¿si? va a repetirse siempre entonces voy a programar que se repita siempre que cambie al siguiente disfraz cuando yo de aquí va a darse entonces el movimiento del profesor ¿lo ve? es más voy a verlo ahí miren ¿cómo va pasando? estoy programando que cada vez que doy o presiono en la banderita verde va a suceder que se repita siempre que pase al siguiente disfraz de disfraz 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 y se va a mover así mi gif es la única forma que tengo para que se mueva el gif imagínense que yo saco uno de ellos saco por siempre lo saco y solamente siguiente disfraz al dar acá solamente va a dar uno solo miren tengo que hacer clic pero si yo lo programo en control que sea siempre suceda eso por sí solo entonces va a suceder lo siguiente ¿sí? ahora lo hago en cámara lenta ahora lo hago en cámara lenta ¿sí? ok primero todos suban su escenario ¿sí? ok suban todos su escenario suban todos su escenario subimos todos el escenario ¿sí? por favor ya está listo ya está todo su escenario arriba ya se ve sus escenarios ¿sí? ¿sí? ok ahora subimos ¿sí? ¿ya subieron todo su escenario? ahora suban al profesor al gif ahora suban a su gif animal suban todos su gif animal yo lo voy a hacer nuevamente yo también lo voy a hacer a ver presten atención aquí yo lo voy a hacer nuevamente al profesor yo lo voy a dejar acá al profesor al costado y voy a hacerlo de nuevo ¿qué hago? ¿qué hago? paso uno aquí a la carpetita clic aquí en la carpetita ahora doy clic en el profesor clic en el profesor ahora clic en abrir ahora doy clic en abrir y subió ahí está el profesor con fondo blanco ¿sí? ¿hasta ahí todos han llegado con fondo blanco? sí ok Natalia ahorita ya subieron todos con fondo blanco ¿a todos les quedó así? ok esperen esperen ¿todo les quedó así? ¿todo les quedó con fondo blanco? ¿sí? muy bien a todos les quedó así ¿sí? listo a todos les quedó con fondo blanco ¿no? ok aquello que no genial porque ya salió con ya salió el GIF solito ¿sí? puede hacer caso que esté sin fondo el GIF y le salga sin fondo blanco ¿sí? ok ahora ¿cómo hago para quitarle el fondo al GIF? lo que hago es ubicarme en el objeto si estoy ahí no tengo que ubicarme en el objeto ubíquense en el objeto que tiene el fondo blanco una vez que se ubiquen en el objeto dan clic arriba van a dar clic aquí donde dice disfrazas van a dar clic ahí donde dice disfrazas al dar clic en disfrazas le va a salir toda la secuencia de imágenes ¿sí? le va a salir toda la secuencia de imágenes al dar clic ahí le va a salir toda la secuencia de imágenes lo que vamos a hacer es eliminar ¿cuál eliminamos? eliminamos la primera o las que tienen fondo blanco yo verifico todos los que tienen fondo blanco los elimino ¿cómo los elimino? me pongo encima doy clic derecho borrar o simplemente doy en la X que se genera en la parte superior es decir doy clic en esta X doy clic en esa X o simplemente lo elimino bueno Jacqueline si te sale si se te sale no hay problema si sale un GIF nada más no hay problema ese GIF lo han hecho en PNG ok genial si le sale sin fondo es porque ese GIF está en PNG si en este caso el mío pues si está con fondo y elimino y se elimina y queda ahí si y queda ahí ahora para que te salga la secuencia si es un GIF Jacqueline si es un GIF para que te salga la secuencia tienes que dar clic aquí en disfraces arriba tienes que dar clic aquí en disfraces aquí si para ver la secuencia tenemos que dar clic arriba en la parte donde dice disfraces si ahí tenemos que dar clic hasta ahí ¿se entendió? ¿si? ok Jacqueline si te sale uno nada más es que es un GIF no es GIF es una imagen ok listo me tiene que quedar todo sin fondo ahora el programa ¿si? ya le salió a todos ¿verdad? todos estamos ahí Jacqueline es que has subido una imagen en JPG no has subido un GIF tienes que descargar un GIF y subir un GIF ¿si? listo ahora programamos ahora programamos ahora programamos me ubico en el objeto clic en el objeto hago clic en el objeto que voy a programar aquí doy clic en el objeto que voy a programar ¿si? muy bien ok listo muy bien ahora que doy clic en el objeto que voy a programar lo que voy a hacer es ir al botón que dice programas vamos a dar clic en el botón donde dice programas ¿si? vamos a dar clic en el botón que dice programas y voy a y me van a salir todos los programas eventos movimientos etc pero yo estoy ahorita programando acá en el botón que está activo ahí yo estoy programando y yo le voy a dar órdenes al profesor para que lea el libro ¿qué órdenes le voy a dar? voy a decirle profesor al presionarle a usted la bandera al presionarle la bandera yo quiero que se ejecuten sus movimientos entonces si yo al presionar la bandera quiero que se ejecuten los movimientos que ustedes una vez o siempre ¿qué tengo que hacer? a ver ¿tiene que presionarse una vez o se tiene que o tengo que ponerlo siempre? para que se mueva el profesor si hago una vez se va a mover una vez y si hago siempre se va muy bien tengo que poner ¿por qué? por siempre ¿sí? por siempre entonces busco el control busco el control entonces ¿qué hago? busco el control en control entonces voy acá control y coloco busco y jalo por siempre ¿no? jalo por siempre ahí está ¿listo? jalo por siempre ¿sí? muy bien ahora por siempre al presionar va a ser por siempre pero ¿qué va a ser por siempre y seguir? ¿qué es lo que va a ser por siempre? lo que va a ser por siempre es una apariencia porque como son las apariencias tienen que ver con el tema de disfraz con la apariencia que se va a ver entonces voy a apariencia y busco que cambie disfraz ¿por qué? porque cada uno de estos es un disfraz uno disfraz todos son disfraces entonces yo quiero que por siempre cambien los disfraces mientras cambian los disfraces se va a ver que él hace movimientos ¿sí? entonces lo que hago es que cambien de disfraces entonces le programo cambiar siguiente disfraz acá está siguiente quiero que siga al otro disfraz siga, siga, siga siga repetitivamente no se pare siga, siga, siga por eso es que estoy jalando esto siguiente disfraz y lo ubico en medio cuando yo dé la banderita verde va a suceder lo siguiente que el profesor va a hablarles ¿puedo colocarle un audio? la pregunta es a ese GIF ¿puedo colocarle un audio? claro puedo colocarle un audio y yo me puedo grabar y el alumno va a decir ah mira mi profesor es morenito me está hablando me está leyendo y el alumno oh y le puedo colocar había una B ¿no? y puedo hacerlo incluso con otra profesora con una GIF animada y puedo hacer que ambos conversemos cuando da clic va a escucharse la conversación de ambos claro puedo colocarle sonidos ¿se entendió hasta ahí colegas? ¿se entendió esa parte? ¿sencillo? súper sencillo ¿no? es más ya podemos hacer nuestras pequeñas sobritas o nuestras pequeñas lecturas con fondo con GIF animados ahora ojo yo puedo colocar ahora a mi lectura observen voy a hacerlo yo y ya le dejo el trabajo a ustedes miren observen yo puedo colocar aquí a este alumno y acá está el profesor acá está scratch ahí está ahora yo lo programo ahí está este profesor de acá este niño no está programado también lo programo eventos al presionar quiero que por siempre haya un cambio o vaya al siguiente disfraz cuando yo doy la banderita verde ¿lo ve? ¿puedo hacer un coro de la iglesia? ¿un coro de música? ¿o no puedo hacer un coro? ¿a cómo hago para que se mueva más lento? hay GIF que se mueven muy rápido ¿verdad? hay GIF que se mueven muy rápido entonces ¿qué es lo que hago para que se mueva un poquito más lento? a ver ¿qué es lo que puedo hacer? ¿se han podido imaginar la creatividad que tienen ustedes ahora? ¿podemos hacer un coro? ¿podemos hacer una conversación? ¿no? podemos hacer que con audios podemos hacer en otro escenario podemos hacer nubes un sol el mar con GIF animados y después eso que todavía no le damos animación a Scratch observen ¿no? ahora yo puedo hacer que salga y que diga él lean más despacio más lento Scratch Scratch va a decir lean más lento que no les entiendo entonces lo programo Scratch cada vez que presione Scratch va a decir lean más lento entonces vamos a ver ahí lean más lento ¿o se ve? ¿observaron? lean más lento ah ya a ver para que se mueva más lento no me sale disfraces ok voy a responder las preguntas ahora ¿sí? voy a responder las preguntas muy bien para que me salgan disfraces tengo que hacer lo siguiente voy acá y voy a la parte dar click aquí donde dice disfraces arriba ¿sí? si yo por ejemplo voy al fondo acá acá doy click ahí y yo doy click acá en fondos me va a salir fondos pero fondos me va a salir fondo del fondo para que me salgan disfraces yo tengo que dar click ¿en dónde? en el objeto porque los fondos son fondos para los fondos suena un trabalengua mientras que los objetos tienen disfraces yo al dar click en algunos de los objetos voy a ir a darle click arriba a los disfraces si yo he hecho un click me va a salir varias from de ese click si yo no he subido un click me va a salir una sola imagen ¿sí? si yo he subido un click me va a salir varios de ese click pero si yo he subido una sola imagen va a salir una sola imagen a la pregunta del profesor ¿cómo hago para que se mueva más lento? lo único que puedo hacer es lo siguiente me ubico en el objeto y voy eliminando voy eliminando algunos click alguno de los from o si no voy a tener que programarlo pero como es un click si fuese un objeto de scratch simple yo lo programo más lento pero este es un from ¿qué es lo que hago para que se mueva más lento? lo único que puedo hacer es eliminarlo como este acá por ejemplo al gatito yo lo hago que se mueva si yo puedo hacer que se mueva rápido que se mueva lento pero el gif no porque el gif son fram que van pasando y tenemos que elegir un gif que tenga fram que se mueva que le permitan una forma más lenta de moverse que si hay ¿si? luego vamos a ver ese tema de programación Jacqueline a ver les doy el link de la imagen que he hecho yo para que lo puedan hacer ¿si? les doy el link de la imagen que he hecho yo ok para que puedan probar prueben con ese con ese link con ese gif y prueben con ese gif descarguenlo súbanlo y hagan ese procedimiento ¿les parece? la clase de hoy día ha sido grabada justamente tenemos acá la grabación acá está siendo grabada la voy a subir en la plataforma creo que va a demorar un poco pero igual pienso subirla yo les agradezco voy a detener la grabación